¿Quién es el técnico? Por Dios, ponen 15 jugadores dentro de la cancha, sobran 4, viejo. Hay que jugar 4, 4, 2. Esto es 1, 5, 3, 2. Parece un teléfono público. Uy, qué agrandados que están estos tipos. Recién empieza el partido y ya levantaron uno en andas. ¿Pero qué hiciste para que te levanten en andas vos? Jue para adelante, jue para adelante. Dejá de dar la pelota para atrás. ¿Quién es el que infló la pelota? Pica para cualquier lado y se está todo volada, viejo. Se agarran, se pegan, se empujan. Estás al lado de la jugada y ni lo ves. No cobrás nada, hermano. Fue en la mitad de la cancha y cobras penal. Estaba afuera del área a 14.000 metros. Cara interna ahí al ángulo, cara interna. ¡No! 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 ¡Cómo la tiras por arriba del travesaño, muerto! ¿Y qué me dejan esto? ¡No! 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 ¡No!